A pesar de cifras en ascenso de contagios con COVID-19, ciudadanos continúan violando el toque de queda. Las cifras negativas de los contagios y fallecimientos por coronavirus en el país siguen en aumento. A pesar de ello, ciudadanos continúan respetando las medidas impuestas por el gobierno con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Más de 26.000 personas han sido detenidas por violar toque de queda. Un total de 26.785 han sido detenidas por la Policía Nacional desde que el pasado 20 de marzo fuera instaurado el toque de queda para tratar de contrarrestar el avance de la pandemia del coronavirus en el país. De acuerdo con el informe policial, 1.204 personas fueron detenidas por violar esta medida de seguridad y salir a la calle en las 5 de la tarde del sábado a las 6 de la mañana del domingo. Ese es el tema y vamos a ver cuáles son las opiniones que tienen ustedes acerca de que la gente sigue violando el toque de queda. Yo he hecho mucho énfasis en estos temas y de hecho lo he tratado varias veces acá porque no debemos de desmayar. O sea, la gente tiene que entender, Dios mío, la gente tiene que entender que esto no es un relajo. Y cuando veo que de alguna forma así que lo están poniendo a recoger las basuras, que lo están poniendo a hacer servicios comunitarios, o sea, quien hace incumplimiento tanto del toque de queda como del distanciamiento social, es una persona que está atacando de manera directa el sistema sanitario de nuestro país. O sea, yo lo veo mucho más grave y más serio el hecho de que solamente se le impongan así que te vas hasta las 6 de la mañana del otro día y ponte a bajar el ayuntamiento municipal. Si ciertamente hay mecanismos legales que ya aquí amamos en Chicago, que el toque de queda, hay un reglamento muy específico, es cómo manejarse. Nosotros estamos viendo, y tengo aquí de hecho, un número de países, medidas que han adoptado de hasta 10 mil dólares, de que si una persona no está a tres metros de distancia le van a poner multa de 500 dólares. Tenemos presidente de un país que ha dicho que el grande en las calles, que tienen la libertad los oficiales hasta para disparar, porque entienden que cada uno de nosotros somos una bomba de tiempo, que vamos a colapsar el sistema de salud. Si continuamos de manera irresponsable, incumpliendo con estas órdenes, que a nivel mundial es el lineamiento de mantenernos en nuestros hogares, de hacer o de tener distanciamiento cuando vamos a los lugares públicos, mucho más cuando son ya las 5 de la tarde, que usted tiene que estar en su casa. Si usted no tiene algo que hacer de manera estrictamente obligatoria, no salga. Y ante todo esto es tan difícil entenderlo. Tenemos más de 20 mil y tantos, señores, de gente apresada, gente deshaciendo a la policía a través de las redes sociales, haciéndoles perder el tiempo. Hay oficiales ya que se han infectado, hay oficiales que se han muerto, hay médicos que están infectados, hay un centro de salud que solo estaba laborando con cuatro médicos porque se han infectado, y hay un grupo de gente que está en las calles como si nada. Por Dios, yo estoy, mi posición ha sido firme desde un principio. Deben de agresar las medidas con quienes andan en las calles de manera irresponsable, no solo en el toque de queda, sino el que no cumpla con la norma de distanciamiento social. Esto no es un relajo. Vamos a pasar la vida en cuarentena y no va a disminuir el tema del contagio y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional para disminuir esto. Porque hay gente en las galleras y en la banca de lotería y en los indios, pero por Dios. Es bueno agregar, Carolina, este comentario. La parte de las restricciones para entrar y para salir. En cada una de esas restricciones, salida Nagoa, Aquetá, Prohuiza, salida Santo Domingo, salida Tenares, Villa Tango, debe de haber un equipo desinfectando los vehículos que entran. Y no lo hay. Debe de haber un equipo monitoreando también las manos con termómetros portátiles. Que puedan tomar temperatura a la persona que entra. Porque, ¿de qué vale parar un vehículo para donde usted va? Ah, voy a llevar comida a tal sitio. Ah, que pasa. No se desimposta. No se le toma la temperatura. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Entonces, la cuarentena también. Si no se monitorea todos los sectores que están afectados, todos los hogares que tienen personas afectadas, señores, estamos haciendo el trabajo a medio. Porque esos hogares que están afectados, que están en la cuarentena, ok, durante el horario de 5 a 6 de la mañana, y después de ese horario, esa persona que está infectada, sale, sale a hacer sus diligencias y su trabajo y su cosa, que puede ser que no tenga los síntomas, pero está infectada porque por ahí hay otros infectados, está circulando el virus. Entonces, si no tomamos en cuenta todos los parámetros de delicadeza que hay en estas medidas, no surten efecto esperado. Estamos en una guerra, una guerra biológica. Usted no ve el enemigo, usted no lo ve, pero sí se aprovecha el enemigo de esa circunstancia. Julio, tenemos una llamadita. Sí. Buenos días. Sí, buenos días a este magnífico equipo. Una de las cosas, aparte de los 10 mil dólares que están poniendo de multa en otros países, más desarrollados que nosotros, es que, no sé si en Filipina, el presidente dijo, o quédate en tu casa, o salga en las calles que te matan. O sea, que los soldados tienen órdenes, órdenes que han llegado, ve y para allá a todo aquel que encuentre en las calles. Y otras cosas, como decía Julio, pero qué está haciendo el ayuntamiento para ayudar a combatir, por ejemplo, en lo que le tocaría a la provincia de Duarte, con el caso de esta pandemia. Si el otro día fue que no enteramos que están limpiando el mercado, porque Salud Pública sugerente se lo sugirió y prácticamente hubo un consenso y un acuerdo en que eso se hiciera. ¿Qué? Pero alegramos que haya salido. Pero cuando lo limpiaron, porque yo por ahí, pasé por ahí el sábado, si no me equivoco, o el viernes en la tarde y estaba cerrado, pero no lo estaban limpiando, no lo estaban desinfectando. Vimos una fírmica hoy en de mañana en los bomberos que estaban limpiando y elogiando que ha sido una de las mejores limpiezas que se ha podido hacer, puesto que ya está desocupada. Pero que los mercaderes se fueron a la libertad. Ok. Entiendes. Y con respecto a la Alex, que haya salido del coronavirus, nos alegramos él como persona. Pero entendemos que él desde su casa trancaba hace menos daño a la ciudad que estando en el ayuntamiento. Ay, Dios mío, qué fuerte. Bájale algo. Dios, qué fuerte, qué fuerte. Decía yo en el comentario antes de la llamada, hacer un llamado a Salud Pública para que en esos lugares donde hay esos chequeos se apuesten ahí equipos de desinfección que puedan desinfectar a los equipos, a los vehículos que entran y también que se puedan poner ahí equipos de monitoreo de temperatura, por lo menos, para así poder tener un mejor control a todo el que entra a San Francisco de Marborís. ¿Para qué? Para ser más eficiente esta medida. Igual que la cuarentena, hasta que no se identifique en todos esos hogares donde hay personas infectadas y esas personas puedan ser monitoreadas, la parte de cuarentena tiene también unos resultados a media porque de ese hogar pueden salir fuera del proceso de cuarentena a la calle a buscar lo que necesiten. Entonces, ahí va a continuar circulando el virus. Mira, quiero hacer resaltar resaltar que en una nota que sale en el periódico Listing Diario de hoy, lunes 6 de abril 2020, escándalo lleva al gobierno a crear comisión para vigilar compras en emergencias. El gobierno dominicano creó una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencias en que se incurra el Estado por la crisis del nuevo coronavirus. a propósito del escándalo nacional en la adjudicación de contrataciones millonarias en donde solo el Ministerio de Salud ha comprometido 1.600 millones en 26 procesos de compra. La comisión llega con una respuesta a esperar denunciar públicas sobrevaluaciones en los precios y respuestas adjudicaciones a la empresa que nada tienen que ver con el sector salud. A eso no hemos referido y qué bueno que resalten estas noticias estas informaciones porque soy de los que creen y en algún momento tendremos que pasarle cuenta revista a todo esto porque tomar estos momentos de crisis y de dolor para aprovecharse es lo grave. Sí, un momentito. ¿Cómo te va? Bien. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días para todos. Buen día. Adelante. Especiales pésame más sentido al amigo que me fue en la mente el amigo de los lentes que está ahí. Franci, Franci. Franci, Franci. Con la muerte de su madre su padre su padre perdón cuántas contradicciones. Esto no me lo larga la vida de la mamá. Éramos a mí mi vecino en una época espero que Dios los comporte a todos. Amén. En otro sentido yo quiero empezar una idea. Como el virus no tiene inmunidad es probable que haya que seguirlo por mucho tiempo a través de pruebas o algo parecido. Y segundo quiero una una petición de ustedes que Martín de la Roja es cínico de Pimentel supe que estaba interno en el hospital al cual le llevo así es lo más pronto posible. Es un hombre bastante humilde y que sirvió en buena ley en sus cargos. A ustedes mi más más sentido de respeto y cariño. Gracias. Gracias. Lo de Martín de la Rosa fue una publicación que hizo Luis Rosario que ha estado muy activo en sus redes sociales incluso llamando al desorden no ha sido confirmado por ellos mismos incluso salió otra persona desmintiendo de que él no se había hecho prueba y que él no estaba en ningún centro de salud. Ojalá alguien del ayuntamiento pudiera llamarnos y decirnos cuál es la situación real de Luis Martín de la Rosa. Yo estuve hablando con una persona del ayuntamiento de Pimentel y me dijo que sí que efectivamente está ingresado en el hospital que le hicieron análisis de otros asuntos porque él es diabético y también salió con una anemia muy fuerte y que lo están tratando lo están tratando porque su estado normal ¿verdad? No se encuentra. Tenemos a le dijo una oración con el tema señores ¿qué les parece joven? Escúchame Amado antes de tenemos a Ramón Polanco desde Senoví buenos días Ramón buen día Ramón buenos días y buen día adelante si tenemos una inquietud y aquí tuvimos anoche que dejar nuestra casa con los niños tengo una niña que se aprieta del pecho hay un señor que está en estado crítico al lado y tuvimos que salir de la casa porque no aguantamos el humo ya los parceleros están con la misma la misma mala maña que tienen de quemar la paja aquí cuando cortan el arroz y nosotros estamos teniendo que abandonar nuestra casa hasta que baje el humo entonces queremos que las autoridades le pongan enfrente en este problema que tenemos aquí en Senoví porque ya eso tenemos añales en esto y personas aquí muriendo de asma y muriendo de pulmones entonces le estamos haciendo un llamado a los dueños no queremos enfrentarlo porque ya nos están llevando a ese extremo de que no presentemos allá porque ya te cuento un hijo de uno con problemas de pulmones y tenemos que llevarlo al hospital y tenemos un vecino que está en estado crítico aquí que está delicado y tuvieron que sacarlo esta madrugada entonces le hacemos un llamado a medio ambiente en qué que estamos vamos a defender la gente de Senoví que nosotros vemos personas buenas aquí hay muchísimas calañas porque no saben lo que hay en Senoví lo que estamos viendo pero hay personas que somos series y de trabajo pase un buen día ahí está Ramón Polanco en ese Senoví bueno les recuerdo señores el tema que estábamos tratando los ciudadanos siguen desconociendo el toque de queda qué hacer cómo enfrentar esa situación bueno yo escucho a ese señor llamando y me llega de nuevo el tema del presidente de Finlandia oye la gente no sé de qué manera en Filipinas de Filipinas la gente no entiendo no entienden no razona o sea causar daños a segundo a tercero de que sin importarle las consecuencias donde tenga que una comunidad salir corriendo porque hay un grupo de parceleros que sigue quemando sus paja y que no toman las medidas o hace las cosas como debe de hacer es lo mismo de lo que estamos tratando con el toque de queda por Dios la gente aquí no hay respeto a la ley aquí no hay respeto al ciudadano al vecino porque es que aquí todo el mundo hace lo que quiere hace lo que quiere como pregunta del día lo mismo esta misma pregunta solamente buscando como programa de que la gente acate y entienda de que primero desde que se dio el toque desde que se dio el aviso de emergencia el estado queda en poder constitucional del control del libre tránsito que son de los derechos fundamentales que se nos suspenden y de los cuales el ciudadano no debe asumir como un juego de como él burla las reglas y como se divierte en las calles esto para mí es más que bochornoso si te fija Francis la mayoría de estos ciudadanos son puedo decir son los menos son pocos son dos o tres en la gran cantidad del pueblo ha sido educado y ha y ha acatado los llamados son dos o tres que rompen la regla entonces esos dos o tres que rompen la regla tienen que abstenerse a las consecuencias consecuencias que tienen que ser más drásticas no solamente de un día para otro o no solamente ponerlo a limpiar tienen que ser consecuencias más drásticas que por lo menos se habilite un lugar donde esa gente se pueda meter ahí hasta que dure esto de cuarentena hasta que dure esto y se tranquen porque si ellos están poniendo en riesgo la vida de los demás están poniendo en riesgo estas medidas que son necesarias pues vamos a si no entienden por la buena que entiendan por la mala ahora metiendo los presos de un día para otro y poniendo a limpiar un rato no se va a resolver el problema ese poquito que delinque ese poquito que rompe la regla hay que someterlo hasta que dure esto hasta que dure la cuarentena de hecho de hecho lo están utilizando ya como un reto el famoso shalit lo están utilizando como eso y por eso ustedes ven que en redes sociales aparecen unos muchachos diciendo a la policía que venga que yo soy que se yo que se yo que se yo que se yo y después viene la policía y le da su patada y entonces tienen que decir no yo estaba desesperado que se ponen a barrer y que ayuntamiento y a barrer parque no mira 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 que pasa yo pienso que quien hizo el programa o quien planteó el tema este del toque de queda no tomó en consideración la idiosincrasia de la ciudadanía del pueblo dominicano cuando tú tomas unas decisiones unas medidas como esta que violan de alguna manera principios fundamentales de derecho tú tienes que saber cómo la aplica porque tú tienes que conocer la idiosincrasia del grupo social de la ciudadanía del pueblo del país donde se aplica por una razón sencilla el pueblo dominicano es un pueblo incrédulo incrédulo sumamente incrédulo segundo no cree en sus autoridades y eso eso es claro tercero tiene siempre en la cabeza la idea del gancho eso es un gancho eso es un embuste eso es un invento hay anda gente diciendo que el COVID-19 es un invento del gobierno es un invento de los chinos de ambos Estados Unidos bueno que es un invento eso no es verdad entonces cuando tú haces un tipo de programa de esto tú tienes que al saber la idiosincrasia del pueblo al cual lo está aplicando tiene que saber cuáles serán las consecuencias y yo pienso que las consecuencias debían de ser mucho más drásticas que las que hasta ahora han estado ocurriendo y que ustedes han estado mencionando tenemos una llamada sí tenemos a Willy Hierro de San Francisco adelante buenos días buenos días mi gente de ese equipo maravilloso que cada mañana nos informa y qué bueno que están ahí haciendo un trabajo demasiado fuerte diría yo en este sentido en esta temporada tan difícil que estamos viviendo el país el mundo pero específicamente en nuestro pueblo San Francisco de Macorís quiero llevarle mi condolencia directamente a Francis que lo tengo en pantalla ahí gracias probablemente que uno no pueda abrazar a los amigos y decirle cuánto siento tu pérdida a Lourdes a Irka y a todos los muchachos realmente yo sé que tuvieron la oportunidad de tener un padre excelente y que Dios le dio la oportunidad a Francis y a todos ellos de poder estar con él permanentemente y eso es importante para nosotros mis condolencias hermano mío gracias y por otro lado decirle a todo el público que Carlos Alfredo Patule Diomari Tony Bravo un grupo de artistas tenemos una página interna de nosotros y tenemos una consigna llevándole lo que es alegría llevándole un aliciente a los pueblos directamente desde nuestra casa a la de ellos y bueno hemos estado haciendo eso ya tengo tres domingos participando Amado Rosa es testigo de eso porque siempre lo tengo ahí como un fiel Cibernau está conmigo ahí porque es un concierto que hablaba desde mi casa ayer en el domingo ayer hice un concierto de dos horas 20 minutos pero aparte de cantar uno lleva mensajes uno razonamiento decirle al pueblo que tiene que estar en sus casas entendemos que hay una situación económica en muchos sectores que se le imposibilita pero que por lo menos tomen conciencia de lo que estamos viviendo porque he visto grupos de personas amontonados en lugares buscando la comida y a veces buscando la comida están buscando su propia muerte sin darse cuenta por la inconsciencia vivimos en un mundo en un país dominicana que tiene mucha insalubridad y eso perjudica mucho el sector de nosotros debemos de yo pienso que el sector salud el estado tiene que concentrarse en esa parte de ahora en adelante de concientizar el dominicano de que debemos ser un poco más higiénico para decirlo de una manera llana así debemos de concientizarnos nosotros llegamos de la calle no tenemos a veces costumbre no para la mesa de una vez y lavarnos la mano o sea tenemos ese estilo es un estilo muy dominicanista y lo sabemos porque es una realidad lo importante es que estamos aquí y que bueno que ustedes están siempre cada mañana con nosotros dándonos las informaciones y haciendo el trabajo excelentísimo que siempre hacen Julio, Carolina Gellian mi hermano amado Francis los quiero bye gracias un abrazo bueno yo decía al momento de la llamada de Willy yo decía que el problema quizás está en eso ustedes recuerdan creo que el mismo Gellian en una de sus de sus intervenciones colocó un fragmento de un video del doctor Balaguer Balaguer y Balaguer tiene razón este es un país donde tú tienes que ser drástico en la aplicación de soluciones de medidas claro ser equilibrado tomarla con conciencia con justicia con equilibrio pero aplicarla con mano dura porque el dominicano tiene esa esa característica siempre piensa que eso no entiende por las buenas por eso decíamos que cuando el discurso del presidente Medina pidiéndole varias veces de favor a la gente se los pido de favor no salgan de su casa cuando allá habían miles y miles de gente incumpliendo con las normas establecidas o sea ya no se trata de pedir de favor que estén en el río bañándose cuando hay miles y miles de médicos arriesgando su vida cuando hay miles y miles de policía cuando nosotros estamos en nuestras casas en cuarentena buscando salir de este problema entonces que otro grupo esté por allá como si nada eso no pedirle de favor ni ponerlo a barrer en su parque señores en boba en boba está la gente como en la época de semana santa en casa de campaña o va o entra y sale me cuentan que los policías que están en la entrada de la están haciendo nada están ahí la gente cruza y algunos los que están cobrando peaje hay que decírselos del pueblo hay muchos militares cobrando peaje señores cuando usted pasa por esos retén le dicen bueno pero no hay nada para nosotros ya usted sabe que lo graben la gente que lo graben que lo sabe estamos hablando bueno mis amigos no vamos a salir de esto en diciembre vamos a estar todavía nosotros igualitos y entonces de cómo va así es vámonos a la pausa regresamos en breve no se vayan hay más contenido del programa de mañana no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan